Allí estaba él, una vez más entrando a comprar la música que sólo en ese momento, trasladado en el tiempo en un viaje que no comprendía y apenas era posible en la medida de sus deseos del año 1994. Esto es Espejo Humeante Podcast. Bienvenidos. Espejo Humeante Revista Latinoamericana de Ciencia Ficción Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Luis Ignacio Muñoz, escritor de Colombia y les voy a leer mi cuento, Deseos en el Tiempo. Ahí estaba otra vez la tienda de discos de la calle 77, con su fachada de las drillos negros y su aviso publicitario, tal cual lo mostraban los periódicos de 1968, con su galería interminable de discos, sus ganas diarias de ir allí, igual que en la infancia, acompañado de su padre, los dos parados frente a una estantería repleta de discos de 45 revoluciones, el paquete bajo el brazo a veces contemplando las fotografías enormes de los cantantes que oían en la radio o en los discos y se los enseñaba mientras le daba explicaciones. Allí estaba él, una vez más entrando a comprar la música que sólo en ese momento, trasladado en el tiempo en un viaje que no comprendía y apenas era posible en la medida de sus deseos del año 1994. Este deseo que lo llevaba a viajar a donde quería mientras dormía afrotándose la flor del borrachero blanco. Sólo que, a diferencia de sus antepasados indígenas, los viajes eran cada vez más reales y las piedritas y los objetos que aparecían en la habitación eran auténticos. Allí estaba la tienda cuya propaganda había visto hacia poco en una revista farandulera, junto con notas sobre la música de moda, algunas fotos de página entera de Lennon y McCartney, el asesinado Kennedy y una selección de poemas a Marilyn, rubia y manoseada, su cabello y su cara que nunca lo atrajo, en otras páginas de la misma revista empolvada y húmeda, entre una pila de periódicos que coleccionaba un inquilino de la casa que, un día, no regresó. Además, el aviso aparecía en publicaciones posteriores, así como en los diarios importantes de la ciudad y recordaba con certeza las propagandas de la radio, su poder arrasador en el mercado de los discos hasta el día de su desaparición. Ya nadie recordaba cómo. Unos le contaban que por un incendio que no sólo acabó la inmensa galería con sus millones de discos, sino toda la cuadra, el edificio de la oficina de la otra esquina, un hotel, cuatro casas. Pero la noticia no apareció en ninguna parte. No lograba recordarlo, a pesar de la búsqueda de varios meses en los periódicos. Le resultaba más creíble un traslado a otro sitio, ahora muy concurrido, con el nombre cambiado, y vendían música moderna. Un negocio por el cual había pasado muchas veces sin saberlo. No paraba en las averiguaciones, hablando horas enteras en los cafés del centro con los amigos de su padre. Ellos lo llevaron a diálogos más intensos con coleccionistas, quienes lo relacionaron con la gente de la radio, hasta reconstruir de poco en poco la historia del almacén. La fachada de ladrillos negros, el letrero soberbio de neón que sobresalía a muchas cuadras, y el grupo de empleadas vestidas de azul oscuro con el distintivo a un lado del pecho, muy parecido al aviso de afuera, tal y como lo vio en las revistas y en la prensa. Un edificio de tres pisos, una bodega y un sótano repleto de discos mucho más viejos, que sólo giraban en las vitrolas. Tantas veces parado en la acera, la misma calle 77 con su andén de adoquines, la cuadra poblada de rascacielos y lo que fue la entrada del almacén, ahora en escalones, puertas de cristal, abajo un portón de madera daba acceso al garaje sin creerlo del todo. Era como un trasplante inesperado, incierto, de un barrio tranquilo a los bazares de cachivaches del centro, sin llegar a parecerse en gran cosa, y el interrogante diario de quién pudiera volver a esos días, a pie, a lo largo de la avenida, a comprar todos los discos que no conseguía en ninguna parte. Ahora las cosas habían empezado a cambiar. Desde que solía aparecer con su cargamento de discos nuevos que ya nadie podía comprar en ningún mercado, y causaba tanto estupor en la ciudad. Poco a poco fue llegando una creciente fama entre sus amigos coleccionistas y de la radio que le valieron entrevistas en las que a nadie reveló su secreto. Además, ni él mismo se lograba explicar esto de devolverse casi 30 años a un lugar que ya no existía. Hasta el día en que sus deseos y la curiosidad lo llevaron a una nueva posibilidad, ya no ir hasta el año 1968, sino hasta el 2035, para saber qué sería de la música en ese entonces, y como sucedía siempre, ansió con toda la intensidad del mundo estar allí. Durmió un sueño poco tranquilo como si algo lo sacudiera por momentos. Empezó a despertar en una ciudad demasiado extraña, con un cierto parecido a la vieja capital, pero ya quedaba muy poco en los edificios de ladrillo y los lentos carros y los destartalados buses. Las casas de la calle 77 habían sido sustituidas por enormes edificios de cristal. Por las nuevas autopistas, los pequeños carros iban a grandes velocidades. Descubrió con estupor que habían dejado de existir los dispositivos de grabación en acetatos, y discos compactos habían quedado lejos en alguna parada del tiempo, y encontró con asombro y alegría que todos los discos de la inmensa bodega de la calle 77, toda la música que escuchó en aquel entonces y la que llegó al país, y la otra que nunca fue promovida, se encontraba grabada en pequeños dispositivos dispositivos que cabían en minúsculo estuche y se perdían en el bolsillo de una camisa. En ese momento sintió la gran incertidumbre asaltando sus pensamientos. ¿Cómo llegar con aquel hallazgo al año 94? Para la revista Espejo Humeante de Luis Ignacio Muñoz de Colombia, este cuento deseos en el tiempo. Un producto más de Laboratorios, ¡Ánima! ¡Gato! Para el desarrollo descentral. ¡G�aná! ¡Gracias! Gracias por ver el video